Que mucho nos odiamos, que mucho nos quisimos, hoy somos enemigos y sin saber por qué. El amor es extraño y tiene cosas raras, por eso no me extraña que vuelvas otra vez, el odio que me tienes está lleno de celos y yo siempre te quiero, no lo puedo negar. Y somos temerarios, fingiéndonos olvidos y nunca hemos podido dejarnos de adorar. ¿Y por qué somos crueles y estamos confundiendo nuestro cariño intenso? Tan lleno de fervor, porque vamos matando las nobles ambiciones, todos los sarcasmos de nuestra incomprensión. A veces el orgullo termina en el fracaso, no seamos temerarios, volvamos de una vez, porque ya nuestras almas no pueden por más tiempo vivir en el infierno y sin saber por qué. ¿Y por qué somos crueles y estamos confundiendo nuestro cariño intenso? Tan lleno de fervor, porque vamos matando las nobles ambiciones, con todos los sarcasmos de nuestra incomprensión. A veces el orgullo, a veces el orgullo termina en el fracaso, no seamos temerarios, volvamos de una vez, porque ya nuestras almas no pueden por más tiempo vivir en el infierno y sin saber por qué.